Estela Cuesta del portesuelo Mirando abajo parece un sueño Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombre a huelgueras Y bajo el taladurmiendo un perro Y al atardecer cuando baje el sol Una majadita volviendo del cerro Y al atardecer cuando baje el sol Una majadita volviendo del cerro Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Con escoba de pichanita Una chinita Barriendo el patio y sobre el nogal Centenario ya se oye un chal chalero Que ensaya su canto Y sobre el nogal Centenario ya se oye un chal chalero Que ensaya su canto Y allá en la villa del portesuelo Con sus costumbres tan provincianas El cañizo acá, el tabaco allá Y en la soga cuelga el quesillo de cabra El cañizo acá, el tabaco allá Y en la soga cuelga el quesillo de cabra Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde